...sirve la posición del balón. ¡Pérate, cállate, Poli, que esto no ha acabado! ¡Finales en Alemania! ¡La pone Klaus! ¡Gol! ¡Gol de Rüdiger! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No, no, no! ¿Aba gol o falta? Y el árbitro está caminando hacia el área. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Falta de quién? ¿Falta del portero? Al portero le ha pegado a Rüdiger, no lo he puesto a los escritos. A ver si da gol o no da gol. Oír un choque. Tiene toda la cara ensangrentada Rüdiger. Es que le ha pegado al portero, no sabes cómo le ha pegado. Pero gol, gol, gol. Están los dos en el césped. Bueno, pero no se hacía más gol, ¿eh, Paco? Lo de Rüdiger. ¡Madre mía! Ahora mismo está en el suelo Rüdiger. Está en el suelo Trubín. Salió el portero por Ubar. Rüdiger, el nutricionista. El único que podía comerse el partido. Se lo ha comido. Yo creo que da gol, ¿eh? Yo creo que da gol. Es que no hay ninguna duda. Es absolutamente legal. No hay forajogo ni de él ni de Benzema. No hay ningún contacto de un jugador al Madrid con ningún ucraniano. Y lo único que... Pero es que... Es que si no es gol... ...y vuelva al hospital y no viene con él. Si no es gol, es penalti, ¿eh? Oigo. Exactamente. Hubiera sido penalti porque si no es gol, es penalti. Lo que ha hecho el portero tiene nombre, macho. No, ha salido por la pelota. Y si no coges pelota, pues te llevas al tío. ¿Cómo has pasado? Puede que esté esperando el árbitro para sacarle tarjeta al portero. Puede ser. Puede ser, Manuel. No, no sé. Bueno, se la puede sacar si quiere, pero vamos. En el último minuto, yo creo que quedaban tres segundos para el 95. Cuatro o cinco segundos, una cosa así. Para el 95 ha empatado Rüdiger después de un partidazo atrás y un partidazo adelante. El ardo de ceja subido ha rematado. Están pidiendo que le cambien también la camiseta. Tiene toda la cara ensangrentada. No hemos visto en el primer plano si era un corte en la ceja, si era en la nariz. Cualquier cosa puede ser.